¡Hey! ¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos en un nuevo capitulazo de ART, chicos Y esta vez una persona me preguntó ¿Cómo podía tamear un Argentavis, pero re fácil? Bueno, lo primero que tienen que hacer es hacer que se les venga Que se les venga la carota, rapidísimo Déjenlo que los golpee un poquito, de todas maneras no creo que hagan tanto daño Luego le cierran las puertas, obviamente si lo pueden hacer No, 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 hijo de toda tu maicena ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Tranquilo, 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 búho, tranquilo Recuerden poner sus cosas en pasivo, en pasivo, en pasivo, pasivo, compadre ¡Ay, Dios mío, detente! Bueno, esto yo les recomiendo que esta jaula la hagan de piedra Obviamente con esa separación, más o menos, sí, esta separación está bastante chula Si entran, caben muy bien ahí y le pueden cerrar la puerta Recuerden, una cerrada y otra abierta y ustedes se salen por un lado Como yo lo hice para que se regresen rapidísimo y cierren la puerta Si no lo hacen rápido se les va a salir y eso sí que va a ser un problema Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer después de esto, chicos? Pues lo que pueden hacer es dispararle con flechas, ya sea con el arco, con la ballesta Con un rifle, no importa realmente porque estos tienen bastante vida Entonces, incluso si le quieren dar garrotazos, ustedes dicen No, pues tengo una armadura super chetada, le voy a tamear a garrotazos Pues bueno, háganlo, pero eso ya va bajo su propia responsabilidad Porque pueden morir, los van a atacar, ¿eh? Son sumamente agresivos Entonces, lo más probable es que los encuentren heridos o que se estén peleando con alguna cosa Lo bueno, chicos, es que si logran hacer que los sigan a ustedes Ellos los van a perseguir únicamente a ustedes Pero después de un rato pierden el interés Entonces, tienen que ponerse piolas para que no se les vaya Si lo van a hacer con un dino, solamente chequen que no se le pegue mucho al dino O sea, que no, cuando ustedes se bajen del dino para entrar aquí Porque obviamente su dino tampoco puede salir A menos que sea uno que va a pie, delgadito es rápido En ese caso sí Bueno, que no se los vaya a matar, ¿verdad? Porque en ese caso, si les gustaba más el que traen, ya valieron que eso Porque se les va a morir Pero si no, chicos, si todo lo hacen bien, todo les sale chulo Va a salir todo bien Entonces, ¿en dónde viven más o menos los argentavis? Pero los argentavis casi siempre están en las montañas, chicos Casi siempre y donde viven casi siempre Por lo regular hay muchos depredadores Aquí había muchos como lobos y anodones y la fregada Pero los maté a todos Entonces, bueno, ¿qué es lo que comen, chicos? ¿Qué es lo que comen los argentavis? Son carnívoros, así es, son carnívoros Son unos carroñeros de mucho cuidado Entonces, vaya, vaya Yo creo que lo mejor que le podríamos meter Vendría siendo la carne de cordero O la carne prime En este caso, y lamentablemente Tengo solamente carne cocinada También lo pueden tamear con carne normal Pero bueno, de todas maneras Está totalmente tameable Yo creo que ahorita voy a ir a conseguir Un poquito de carne prime Para que se tamea mucho más rápido Y bueno, pues yo creo que Los veo cuando le haga la montura Sí, sí, sí Muy bien, para los que no saben Esta es la carne prime Vamos a ver ¿Qué tan rápido se tamea esta cosa? Bueno, con la carne prime va a ser súper rápido Eso es obvio Solamente hay que esperar a que le dé hambre Pero, bueno Vamos a ver la barra de inconsciencia Chicos Se tardan bastante en despertarse Obviamente Como siempre les recomiendo Traerse narcóticos O traerse narco verdes Pero de todas maneras Se tardan bastante Si tienen carne prime Lo más seguro es que no necesiten Pero igual Tráiganselo ¿Ok? No vaya a ser que se nos líe ¡Ey! Ya lo tenemos chicos Me fui a conseguir bastantes materiales Para hacer la montura Pero bueno Miren, se los voy a mostrar Vámonos a los engrams Vámonos hasta el nivel 62 Chicos Vámonos hasta el nivel 62 Y ahí vamos a poder encontrar La montura del Argentavis Que bueno Si es de nivel bastantito alto La verdad Pero bueno Si ustedes la quieren hacer Aquí está En el nivel 62 Vamos a necesitar 150 de chitín o queratina Vamos a necesitar 185 de fibra Y 350 de piel Entonces la desbloqueamos Y aquí dice Que se hace En nuestro inventario Porque no dice herrería Ni fabricator Ni nada Entonces es en nuestro inventario Entonces ahora La buscamos Uy La buscamos Y debe ser Esa es la del Peter Anodon Y esta es la del Argentavis Me falta chitín Y piel Ok Vamos a conseguir más ¡Y listo! Ya nada más la hacemos La Monturex Y se la ponemos a la Argentavis Para que ustedes vean Lo que puede hacer chicos Aparte Aparte que tiene un poder Súper chulo Que a mí en lo personal En lo personal A mí sí me gusta Entonces lo que voy a hacer Es ponerle la montura Donde se coloca la montura Exactamente aquí Donde dice Star O puede decir montura También ¡Ah! Si ustedes no saben Los Argentavis Son como unas herrerías Chicos Aquí podemos hacer Todo, todo, todo Lo que podamos hacer En una herrería Aquí lo podemos hacer Ya sean armas Miren Ya sean para picar Las hachas y todo eso Ya sean otras monturas Que tengamos desbloqueado Todo lo que tengamos desbloqueado Nos va a aparecer aquí Si no tenemos desbloqueado Cosas que se pueden hacer En la herrería Pues nada También podemos hacer Estas armaduras Entonces pues nada chicos Ya saben que esto funciona Como herrería Y ahora sí Es momento de montarnos E ir hacia el Enfeneto Y mostrarles Que cosas hace esto Porque la verdad Está muy chulo Miren Vamos a pelearnos Con este Angilo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle Pega con su patita Pega con su patita Como pueden ver Este es el golpe final Del Argentavis Vamos a ver si tiene algún otro golpe No me parece que solamente Este es el golpe que tiene Pero igual Les quiero mostrar Que me haga Bueno No que me haga daño Si no cuando lo matemos Les quiero mostrar Que es lo que hace Al comer su carne Listo Está muerto Chéquense Al comer su carne Le sale ese como bufo Y al usar ese bufo Se está curando Entonces es una chulada Porque cuando tú matas A un dino Cualquiera Te lo comes Empieza a curarse Y si está herido Pues una chulada Se te va a curar Se va a llenar De nuevo Toda 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 tu vida Eso es lo bueno Bueno tal vez no toda Pero si sigues comiendo Si se te llena toda Entonces ¿Qué es otra cosa divertida De los Argentavis? Es que podemos agarrar Muchas cosas del suelo Obviamente De tamaño mediano Máximo Que yo he podido agarrar Es hasta un Parasaurio Chicos Así es Los Argentavis Pueden levantar Hasta un Parasaurio Es una chulada La neta A mi me encanta Obviamente Este Gosaurios No puede Pero todo lo que sea Debajo de un Parasaurio No saben En cuanto al tamaño Es una chulada Y otro Otra cosa súper chula Es que cuando los ataca Por ejemplo Una manada de raptors Una manada de lobos Pueden separarlos Llevárselos hacia arriba Y Así es Matarlos Uno por uno Chicos Los puedes matar En el aire En este caso Ya lo voy a dejar Porque esta cosa Tiene mucha vida Y luego estaría Como 200 años Ahí intentando Matarlos Bueno Si se preguntan Si esta cosa farmea Lo voy a hacer Pero igual Yo sé bien que no Vamos a darle Algún Algún farmeo Loco No 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 hace nada Farmeo de madera A ver Farmeo de madera No Tomba los árboles Pero no farmea Ni la madera Ni nada Pero Aparte Eso no se los dije Tiene un reductor de peso Dentro de su interior Entonces Cualquier cosa Que ustedes le metan En especial El metal Lo va a cargar Por Muchísimas veces Lo que cargaría Cualquier otro Dino volador Entonces Pues nada chicos Espero que les haya gustado Bastante este capítulo Por favor denle Compártanlo Suscríbanse Nos vemos en un próximo capítulo Y como siempre Nos despedimos Con un tremendo Adiós Chau Chau